Bienvenidos a Por la Izquierda, retomando la aparición de nuestros programas con Eiber Barreto y quien les habla, Nicmer Evans. Eiber. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Les recordamos que Por la Izquierda se transmite a través de VerTV Noticias e igualmente a través de aporrea.org. Usted podrá disponer del programa en VerTV los martes en la noche y en aporrea a partir de los miércoles. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva edición, en este nuevo año que estamos iniciando y relanzando nuestro portal de televisión de internet, vertevenoticias.com. Además es importante resaltar que ya en la última etapa del año pasado había algunas emisoras a nivel regional que estaban retransmitiendo nuestro audio, estaban tomando de YouTube el audio. Los invitamos a seguir, a continuar la posibilidad de la retransmisión y aquellos que quieran incorporarse también nos pueden informar a través de los Twitter que están apareciendo en la pantalla para saber y hacer mención eventual de estas emisoras que se están incorporando a la transmisión del audio del programa Por la Izquierda. Bueno, y recordemos que Por la Izquierda es un programa que se dedica al análisis de algunas de las más importantes noticias que en los recientes días, antes de cada programa, pues se han dado a conocer. Vamos a iniciar el programa de hoy Por la Izquierda precisamente con la noticia que más ocupó la atención el día de hoy, como fue el anuncio del nuevo esquema cambiario con las declaraciones, con la rueda de prensa que brindaran Nelson Merente, presidente del Banco Central de Venezuela y Rodolfo Marcos Torres, ministro de Finanzas del Gobierno. Vamos a ponerlo en pantalla para ver este anuncio. Fijan tres tipos de cambios. Preferencial a 6.30 bolívares por dólar, el CICAT que va a ir a una subasta con un precio inicial de 12 bolívares y el CIMAD y el CIMAD y que es el sistema marginal de divisas. Bueno, lo cierto es que hoy por fin, después de tantos anuncios que se anunciaban que se iban a anunciar, al final se anunció que aún no sabemos el precio del dólar, sabemos cuál es el precio base en el caso del CICAT. Se eliminó el CICAT 2 y se va a arrancar con un precio base que es el CICAT 1, vamos a subasta y el dólar paralelo pues de facto queda legalizado a través del expendio de los billetes verdes a través de las casas de bolsa y otras instituciones financieras que debe fluctuar a un precio libre en el mercado. Bueno, no necesariamente de facto desaparece el dólar paralelo. Habrá que ver y es importante saber cuál es el precio base que va a determinar ahora el mercado, que es el nuevo regidor de las políticas económicas del gobierno del presidente Maduro, ya que se hace un énfasis especial de que va a ser el mercado el que regirá el precio del CIMAD. Ahora tenemos un dólar marginal y no sabemos si todavía se mantiene el paralelo, porque si el marginal empieza por un precio por debajo del que se estaba marcando por el paralelo, esto podrá generar algún tipo de distorsión si no hay suficiente oferta, al menos que el Estado asuma la oferta inicial de arranque del dólar marginal y entonces empiece a competir en la posibilidad de acceso a la divisa con el paralelo. El gran problema y el gran dilema de Iber de fondo es de dónde se van a sacar los dólares para esto. Acabamos de pagar algunos intereses de la deuda, no hay suficientes dólares para las importaciones y tenemos que pagar antes de los primeros seis meses el resto, la deuda de los bonos de acreencia que se tienen durante este año 2015. Y las colas siguen existiendo, la ausencia de productos que son de importación sigue siendo difícil su acceso y por supuesto que también en este año no se ha hecho ningún tipo de asignación o adjudicación de dólares para la importación, lo que pone en riesgo también las próximas importaciones en los tiempos de traslado para poder llegar a las mismas. Entonces, el panorama todavía no está claro, es exactamente lo que tú decías Iber, unos anuncios que van paulatinamente goteándose y que no terminan de ser anuncios. Sí, y además recordemos que además del diseño del esquema cambiario, hay dos aspectos fundamentales que Nígmer acaba de tocar uno de ellos. ¿Habrá suficientes dólares ofertados a través de estos dos sistemas, particularmente el CICAT y el dólar SIMADI? Esa es la pregunta fundamental. Si el Estado no tiene dólares, como ha evidenciado que no tiene, pues nuestras reservas internacionales líquidas siempre han estado oscilando estos últimos dos años entre 1.500 millones de dólares y 3.000 millones de dólares. La pregunta es si hay dólares suficientes. Pues si no hay una oferta de dólares sustantiva que supla la demanda, el dólar va a continuar escalando. Y por otro lado, está la otra pregunta. ¿Se habrán sellado los huecos perforados por parte de los desfalcadores de la Nación, conformado estos por sectores de la burguesía parasitaria con los nuevos sectores de la burguesía burocrática que, por ejemplo, le perpetraron un latrocinio al erario público en los últimos 10 años del sistema de control de cambio por el orden de 200 mil millones de dólares? Si no hay oferta de dólares y el sistema de cambio continúa perforado por estas bandas mafiosas, no habrá diseño institucional de esquema cambiario que pueda funcionar en Venezuela. Fíjate, Eiber, de la descripción de los dos actores que tú acabas de decir, debemos incorporar a un tercero. No es solamente la burocracia, sino también es el capital parasitario, pero además también es la banca, tanto privada como pública, que por cierto es en donde recae nuevamente el gran peso para la oferta y la demanda del llamado dólar marginal, que lamentablemente termina siendo el referente para la asignación de los precios de la mayoría de los productos que accedemos, excepto los de alimento y dependiendo de dónde lo compre, porque si va al mercado de Huecaipuro los va a conseguir al paralelo, no los va a conseguir a 6.30. Bueno, y a propósito de precios, vamos a la siguiente noticia que la vamos a ver a continuación en una captura de pantalla. El PVP Justo se prorroga nuevamente en su aplicación para finales de febrero. Resulta que el PVP Justo que ofreció el gobierno como una medida para proteger a los sectores más empobrecidos y a la clase media de la población, ese PVP Justo se anunció en noviembre, entre octubre y noviembre del año 2014. Se iba a implementar inicialmente en el mes de noviembre, luego se le dio una prórroga, iba a ser en el mes de diciembre, luego se le otorgó una tercera prórroga que implicaba su instrumentación en el mes de enero y ahora vamos a una cuarta prórroga en el mes de febrero. Es decir, el PVP Justo tan anunciado por el gobierno nacional para proteger el salario de la especulación de los comerciantes y de los empresarios inescrupulosos en Venezuela ya lleva cuatro prórrogas. Ahí es cuando usted se puede preguntar dónde está la posibilidad efectiva de que el Estado pueda controlar los precios en el mercado cuando si ni siquiera ha podido cumplir con la expectativa de la aplicación del tan anunciado y tan celebrado precio de venta justo que ya va para su cuarta prórroga. Dos elementos importantes ahí, Iber. La primera, ahora se suma en el proceso de la cadena de comercialización varios porcentajes más y entonces lo que inicialmente era un 30% de ganancia del precio justo en la cadena de comercialización se permite que sea hasta el 54%. Entonces, ahí hay primero una falta de transparencia en relación a la expectativa generada del 30% de ganancia. O sea, en el 30% de ganancia no tomaron en cuenta los procesos de comercialización y ahora lo que estaba pasando es que más de uno asignaba 30%, 30%, 30% y el Estado ha decidido intervenir para que en esa cadena de comercialización se llegue hasta el 54%. Pero la realidad de entonces es que el margen de ganancia o lo que afecta al precio, a la asignación del precio, no es 30% sino 54%. Efectivamente, esa confusión es tan legítima como la acabas de expresar porque entonces resulta que ahora el gobierno, a decir por las notas de prensa que se han publicado el día de hoy, pues reconoce 30% en el margen de ganancia por parte del productor y dice que el resto de los agentes de la cadena de comercialización, es decir, el mayorista, el transportista, el de tal, entre todos estos tres agentes debe haber una ganancia máxima del 54% y que entre los dos o tres agentes que participan de la comercialización deben repartirse el 54% cuando aquí se machacó y se insistió el año pasado que cada agente podía obtener una ganancia de 30%. Sí. Además, hay otro elemento que creo importante. Ahora, las nuevas resoluciones en relación con la asignación del marcaje de precios ya no es tampoco satisfaciendo la expectativa de que tenía que estar el precio marcado en el producto. Es que ahora usted va a ir y puede entrar a la tienda y va a ver una cartelera en donde estén los precios marcados. ¿Cuál es la diferencia entonces en relación a la expectativa anterior de que no se marcaba el precio en la caja y había igual un letrero como acabo de comentar en el mercado de Hueca y Puro? Uno va al mercado de Hueca y Puro, va a comprar pollo y ve que en la cartelera está en 45 bolívares el kilo y cuando uno lo va a comprar te piden 180 bolívares por el kilo de Puro. Bueno, te corrijo, 168 está el pollo en el mercado de Hueca y Puro. Depende del puesto. Del fin de semana pasado que yo fui precisamente a adquirirlo. No, estamos yendo a comprar pollo en el mercado de Hueca y Puro porque además lo otro es que el regulado en el precio oficial simplemente no se consigue y uno lamentablemente tiene que llevar pollo a la casa. Así mismo. Así es. Entonces, estos dos elementos diversos creo que son importantes porque al final no se ha difundido, no se ha aclarado y además pierde la majestad del planteamiento original. Por lo tanto, estas prórrogas son anuncios que no terminan de anunciarse en relación con la aplicación de lo que no se ha aplicado. Prórrogas de prórrogas de prórrogas de prórrogas. Vamos a continuar con el programa y vamos a ver la siguiente noticia que le traemos para comentarla con ustedes. Y es que resulta que el ministro Dante Rivas pues anunció que arranca el plan piloto de supresión de timbres fiscales en el registro principal de Caracas. Pues recientemente, desde el año pasado, hemos visto que Dante Rivas ha emprendido una serie de iniciativas para simplificar los trámites. Se eliminaron las fotocopias de cédulas de identidad, de RIF y más recientemente acaba de comenzar a instrumentar la supresión, el pago único de las tasas impositivas junto con los timbres fiscales en el registro principal de Caracas en una labor piloto que se aspira pueda extenderse al resto de los registros y las notarías en el país. Una excelente iniciativa que contribuye a aliviar la pesada cotidianidad que estamos viviendo en todas las ciudades, específicamente en cuanto al trámite administrativo en las instituciones públicas se refiere. Un solo palo no hace montañas, pero se agradece por lo menos el esfuerzo. También hay que mínimamente reconocer algunos de los niveles de gestión que pueden permitir facilitar un poco la vida cotidiana del venezolano, aún a pesar de las medidas que uno aspira, que generan una mayor calidad de vida también en otros ámbitos. Vamos a ver la próxima noticia. La próxima noticia la ponemos en pantalla y es tomado de aporrea y nos dice Héctor Navarro, realizada la Convención Nacional de la Izquierda Revolucionaria de Venezuela. Esto es un evento que se desarrolló en las instalaciones del Miguel Antonio Caro en el Parque del Oeste el 30 de enero, en donde se autoconvocaron una serie, una cantidad importante de organizaciones de izquierda a nivel nacional y logró un aforo de aproximadamente 1.500 personas que eran voceros y representantes de estas diversas organizaciones en función precisamente de poder generar una articulación, una rearticulación de fuerzas de izquierda que tienen algunas posturas críticas en relación con las políticas del presidente Maduro y que fundamentalmente están tratando de encontrarse para poder generar planteamientos alternativos a la realidad política que conduce en este momento el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, alrededor de unas 100 organizaciones. Esos 1.500 personas que asistieron pertenecían a cerca de 100 organizaciones que se dejaron convocar por la Unidad Popular Revolucionaria Antimperialista, UPRA. Vaya nuestro caluroso saludo a estos compañeros y camaradas. Vamos a continuar con la siguiente noticia. La siguiente noticia es de Héctor Navarro. Ahora sí, Héctor Navarro es necesario una rebelión de las bases del PSUV para que la revolución no se pierda. Es tomado del portal de Aporrea, aunque originalmente la entrevista fue de otra fuente, sin embargo se replica acá y básicamente la entrevista gira en torno a los planteamientos de análisis que genera Navarro, no solamente en relación con su exclusión de la dirección nacional del partido, sino también en relación con la situación actual de la política venezolana. Y por supuesto que el titular es lo más cautivante de la entrevista. Precisamente el hecho de que él, ante las dificultades, hasta ante una dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela designado dedocráticamente, él lo que plantea, habiendo sido miembro de una dirección nacional del partido, electa democráticamente y por las bases, que haya un pronunciamiento de las bases en relación a los desmanes, en relación a las incongruencias que se desarrollan entre la cúpula del partido y las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y a propósito de estas incongruencias, vamos inmediatamente a la siguiente noticia que es especialmente sensible y es del portal Noticias 24, preparan anteproyecto de ley para prohibir las corridas de toros en el país. Recientemente en Inmer, yo pude ver una cuña en el canal Globovisión promocionando las ferias del Sol de Mérida, anunciando las corridas de toros. A mí particularmente me impresionó porque pensé que eso era etapa superada en nuestro país, al menos en el ámbito publicitario, y realmente fue bastante desagradable ver cómo continuamos promoviendo corridas de toros, además siempre muy cobarde, porque usted tiene que indagar sobre lo que le hacen al toro antes de salir al ruedo a batirse con el torero. El toro viene de ser sistemáticamente agredido y debilitado antes de enfrentarse con el torero. Pero además de ese acto de cobardía, está la misma barbarie europea que continuamos reproduciendo y nos preguntamos cómo es posible que todavía un canal, en este caso como Globovisión, que ahora está afecto al gobierno, pues esté tan distante de los valores de esta República Bolivariana que desde hace 15 años venimos promoviendo en defensa de los derechos humanos y de los derechos también de nuestra fauna. Bueno, que un canal esté afecto al gobierno no quiere decir que por eso tenga principios o tenga valores. Así que no puede sorprendernos el hecho de que comercialmente se compre una cuña y ellos simplemente lo transmiten. En todo caso, creo que es un problema de discusión que ha generado, tiene una larga data en el país y, por ejemplo, la política de rescate del nuevo circo en la ciudad de Caracas precisamente trató de cambiar el escenario de esas matanzas de toros por unos espacios culturales alternativos. Creo que Venezuela ha tenido avances, pero han sido legislaciones locales, regionales. No había una, no hay una legislación nacional. Así que bueno, nos parece interesante que la, entiendo que es la Defensoría del Pueblo. Sí, con Tarehuí lanzarla a la cabeza. Aplaudimos esa iniciativa. Y creemos que es importante porque, aunque es la Defensoría del Pueblo, pues bueno, los animales son también parte de nuestra población, ¿no? Así sea como fauna. Vamos a... A cerrar. A cerrar, sí. Tenemos, vamos a ver un video. Creo que nos da tiempo, ¿verdad, Pinky? De ver un video. Vamos a rodarlo de fondo para ir viendo algunas imágenes. Esto es una información que aparece en Aporrea, que se titula de la siguiente manera, Violación de Derechos Humanos en la Cañada, la Avileña del Estado Apure. Sí, en la Trinidad de Orichuna, allá en el Estado Apure, pues la Guardia Nacional Bolivariana, lamentablemente y paradójicamente, lo digo por el nombre de Bolivariana, pues ha remetido contra 60 hogares y familias de campesinos que allí en la Cañada, la Avileña, vienen produciendo, vienen trabajando, le fueron asignadas esas tierras y los propios militares desalojaron e incendiaron 60 casas de nuestros campesinos apureños, bueno, violentando flagrantemente los derechos humanos de esta población y, pues, haciéndose la vista gorda a las autoridades regionales, en algunos casos las nacionales, frente a este gran atropello. Esto viene ocurriendo en el Estado Apure. Estamos hablando de la mitad de las familias que ocupan esas tierras en la Cañada, la Avileña, en el municipio Rómulo Gallegos. Pues esta es una información que usted puede profundizar en aporrea.org. Usted busque Cañada, la Avileña y va a conseguir el reportaje donde están tres videos donde incluso usted va a poder constatar imágenes cuando la Guardia Nacional Bolivariana incendiaba los hogares de estos campesinos del Estado Apure. Ya estamos viendo en pantalla el rocío de combustible para incendiar las casas. Esto realmente, pues, así como otras acciones del gobierno, pues, revisten una gran contradicción con el proyecto encarnado por el presidente Chávez y que el gobierno y muchos personeros, pues, se arrogan ser los herederos de esta constitución maravillosa que nos legó, pero que frente a funcionarios inescrupulosos, violentadores, atropelladores, no nos basta con mencionarla, sino que por eso estamos aquí en Por la Izquierda haciendo esta denuncia. Si la Defensoría del Pueblo está defendiendo a los toros y lo aplaudimos, también convocamos a la Defensoría del Pueblo a que defienda a la gente, a los campesinos, porque durante años, lamentablemente, ha sido sistemática la violación de derechos humanos por parte de grupos paramilitares y también por parte, lamentablemente, de la Guardia Nacional, especialmente en nuestra frontera. Cerramos, entonces, con la última noticia. A nivel internacional, vamos a ver en pantalla también de aporrea.org, Grecia, Cipras anuncia recontratación de empleados públicos y ayuda alimentaria, electricidad gratuita y sanidad a los más castigados. ¿Por qué queremos relevar esta información? En Grecia acaba de asumir el gobierno, un movimiento, un partido de izquierda que ha, precisamente, planteado la superación de la austeridad, que era una política implementada por la Unión Europea para poder castigar a este pueblo que estaba, lamentablemente, sufriendo desahucios, suicidios a granel, porque la esperanza se había perdido en Grecia, producto de las medidas impuestas económicamente para poder subsanar lo que hoy es una deuda que corresponde al 180% del Producto Interno Bruto Anual de Grecia. Este nuevo gobierno asume que la deuda y la crisis no debe pagarla la gente, sino que deben pagarla los responsables del desfalco que se vivió en Grecia durante muchísimos años. En ese sentido, no solamente vemos una identificación en relación con la necesidad de ver también quién está pagando la crisis de Venezuela, sino que está sirviendo de referente a nivel europeo de un despertar, de un volver a poner en el tapete a los gobiernos de izquierda, así como podemos en España, especialmente en la superación de los privilegios de los políticos y en la posibilidad de poner al ser humano por delante de cualquier lucha política y económica que establezca gobierno alguno. Ahora, frente a las cámaras, por delante de nosotros está el tiempo. Lamentablemente hemos culminado por el día de hoy. Les invitamos a seguirnos a partir de esta y la próxima semana todos los martes a través de verTVnoticias.com y los miércoles cuando es colgado y publicado este programa en aporrea.org. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo por la izquierda.